... ...un total de 187 atletas se dieron cita ayer en Peralta... ...para disputar la XXVI edición del Cross de Primavera... ...que organiza el Ayuntamiento de la localidad. En torno a las 10 y media de la mañana... ...daban comienzo las carreras de las categorías inferiores. Así, los prebenjamines, benjamines, alevines e infantiles... ...eran los encargados de iniciar esta carrera... ...en la que el recorrido comprendía desde los 300 metros... ...de los más pequeños hasta los 1.100 de los infantiles... ...en la calle Daván. En estas categorías inferiores, Iratidia Riva, David Zussan... ...Salima Atú, Irene Olea, Héctor Miguel Fuerte... ...Sane Algarra, Izan Villafranca y Sara Macisidor... ...fueron los pequeños que consiguieron llegar en primer lugar a la meta. Por su parte, los adultos comenzaban su prueba a las 11 y media de la mañana. Los corredores venidos de varias localidades de la zona media... ...y de las provincias limítrofes se enfrentaron a 8,2 kilómetros... ...que recorrían la Nacional 8.701 hasta la cuesta del Campanario. La calle Solana Alta y la calle Tejedores... ...para acabar cruzando la meta situada en la calle Daván... ...en un lateral del consistorio Peraltes. De esta forma, entre los seniors se subieron a lo más alto del podio... ...en Montse López Bailo y Roberto Carlos Trejo... ...que acabaron el recorrido con un tiempo de 23,59 y 28 minutos respectivamente.